Bueno, muchas saludos para todos. Bienvenidos nuevamente a estas sesiones, a estas conversaciones con el Dr. Jorge Carvajal. La sesión pasada estuvimos hablando de la sexualidad sagrada. Hoy vamos a continuar con el tema y seguramente tendremos un maravilloso ejercicio que nos ayudará a equilibrar nuestro segundo centro. Muchas gracias, Jorge, por continuar acompañándonos. Muchas gracias a ti, Marcela. Sí, es un tema inagotable, muy interesante, fuente de discusión y de una gran confusión. Creo que estamos en el mundo de la ilusión porque creemos que la evolución que vivimos para el placer. Y el placer es muy importante para la vida, es una estrategia maravillosa de aprendizaje. Pero también el placer nos puede hacer adictos. Así que ya lo veíamos cómo existe un síndrome que es el de shock opioide, que el exceso de placer funde el sistema inmunológico, que el exceso de placer lleva a la dependencia y puede llegar a ser mortal. Así que todo es remedio o todo es veneno según la dosis. Y veíamos también cómo es la armonía rítmica, la dosificación que existe en la naturaleza. En el caso del hombre, esa dosificación es la reciprocidad y la reciprocidad es cuando hay un punto de encuentro, cuando las condiciones están dadas de uno y de otro lado. Cuando ese punto de encuentro se fabrica, porque eso no nos cae por obra y gracia del Espíritu Santo, sino que nosotros lo preparamos. Es el ritual del amor, es el ritual de la conquista, es también el ritual del acceso a ese misterio de lo desconocido, porque nosotros nos estamos renovando permanentemente y no somos tan predecibles. Yo digo que la mujer es un misterio muy profundo y gracias a Dios que es un misterio, porque si fuera totalmente predecible se acabaría todo el encanto. O sea que esto es una conquista permanente. Y esa conquista tiene que ver con la creación y tiene que ver con la creatividad y con la realización. Antiguas tradiciones dicen que este universo es algo así como la luz que se descompone a través del prisma de la naturaleza en siete radiaciones y de esas radiaciones la que atañe o la que se concreta, la que se condensa en el séptimo, en el segundo chakra es el séptimo rayo. Para esas tradiciones el séptimo rayo es el de la magia ceremonial, el del ritual, pero también la magia en cuanto que es la exteriorización, es lo que plasma, lo que materializa, lo que realiza. Y ahí está el misterio de cómo del encuentro entre padre y madre, entre los opuestos que se vuelven complementarios, surge el hijo como un testigo de la relación. Pero resulta que el hijo no solo es el hijo, ¿no? El hijo es aquello que es producto de nuestras relaciones con el mundo. Cuando nosotros nos complementamos y nos completamos el mundo entonces nos realizamos. Y realizar pues es construir el hogar, construir la casa, construir la empresa, realizar los sueños, plasmarlo, exteriorizarlo. Porque a veces estamos allí en el intelecto, en la filosofía, en el mundo de los sueños, como alguien decía respecto de los que venden helados, que van con un carrito haciendo tilín, tilín, tilín para llamar. Alguien decía mucho tilín, tilín y nada de helados, ¿no? Así que esto no se trata de tilín, tilín, de hablar y hablar, sino de plasmar, de realizar. Y esa realización tiene que ver con las ganas, con la libido, con la fuerza seminal que surge también del segundo centro y que ha de elevarse a la garganta y a la palabra. Pero si en esa fuerza del séptimo rayo que nos permite el ritual de la realización, nosotros no podríamos conseguir nada en la vida. Es bien particular porque la economía como actividad humana está sometida también al séptimo rayo. O sea que es una paradoja, el séptimo rayo es el rayo de la abundancia, ¿no? Y eso concierne al segundo centro, que es también el de la realización. En la medida en que tú te puedes dar, que te puedes entregar, que te puedes fundir con el mundo, en la medida en la que la corriente de lo mejor de ti puede fluir, en esa misma medida tú puedes plasmar, tú puedes condensar tu realización. Así que ahí tenemos parte del misterio del segundo centro que se relaciona también con la multiplicación, con la reproducción. Pero si nosotros lo vemos, esa reproducción no solo se da a nivel del intercambio hormonal y de contacto a nivel genital, sino que también se da a nivel celular, porque las células se tienen que reproducir. Si no hubiera esa magia del séptimo rayo, pues las células no tendrían un segundo chakra, ¿no? Que el segundo centro en las células son como sus gónadas. Y la gente cree que las gónadas en la célula es otra cosa, ¿no? Es el ADN. El ADN es el que tiene el programa para la reproducción celular. De tal manera que el ADN, el núcleo de una célula, no son las gónadas de las células, no es el cerebro de las células, sino las gónadas. El cerebro real es la membrana. Entonces todo en la vida se reproduce, todo genera fractales, todo genera imágenes de sí mismo, tanto en el plano físico como en el plano emocional, como en el plano mental. A veces tú te reproduces en cuanto que aquello que haces es esa imagen y semejanza de ti. Por sus obras los conoceréis. Pero esas obras ya tienen que ver con la fusión de la creatividad física, con la creatividad psíquica de la que hablábamos. Por eso es tan importante conciliar nuestro segundo y nuestro quinto centro, que haya un equilibrio entre nuestra creatividad en el plano económico, en el plano material y nuestra creatividad en el plano espiritual, en el plano de la inteligencia espiritual. Bueno, ahí tenemos otra prolongación de este aspecto del segundo centro que es tan misterioso. Muy bien, Jorge. Buena parte de lo que está sucediendo hoy también tiene que ver como con ese desequilibrio, como con esa exageración en el tema de malentendimiento de lo que es la sexualidad y, como tú dices, también relacionado con la economía y con otros aspectos. ¿Qué podemos reflexionar alrededor de estos patrones que se ven hoy en día y alrededor de cómo está...? Porque es que en torno de eso está todo el conflicto, del pecado, el infierno, el castigo, una ética, entre comillas, porque no es ética, mal vista, que no parte de la comprensión, sino que parte del temor, ¿sí? Parte del miedo, el castigo, parte del arquetipo de los infiernos. Entonces, eso no tiene ningún sentido, ¿no? Porque el sexo es parte de la naturaleza, de nuestra propia naturaleza. Es parte de la evolución. Lo que tendríamos es que comprender, porque el único pecado no es el sexo, es la ignorancia, ¿no? Y la ignorancia tiene que ver con la capacidad de manejar sabiamente esa función que nos puede completar completando al otro y que nos puede ayudar a la realización. Pero claro, lo que decíamos, un sexo sin amor no tiene sentido porque nos lleva a la adicción. El amor es un gran liberador. En la medida en que nosotros podamos practicar una unión y aún llegar al orgasmo desde el amor, eso nos libera y nos lleva a la realización. Pero si nosotros lo hacemos sin amor, eso nos atrapa y nos lleva a la dependencia, nos lleva a la esclavitud, nos lleva a la drogadicción. Ya lo decíamos, la primera gran adicción del mundo moderno es la adicción al sexo. Nosotros lo vemos como médicos, como terapeutas, como detrás de muchos dramas de adicción a estupefacientes. Existe en primer lugar una adicción al placer, una adicción a la recompensa. Y esa primera gran recompensa es el enorme placer de la sexualidad. Pero ese placer lleva a un dolor que se convierte en sufrimiento cuando somos insaciables y cuando no podemos controlar los impulsos, no en el sentido de inhibirlos, no tiene ningún sentido. Es en el sentido de transmutarlos, de canalizarlos, de hacerlo danza y armonía rítmica en la vida. ¿Qué es lo que ocurre? Digamos, ya eso es un poquito más profundo, si se quiere, esotérico. Para mí la palabra esotérica no es asustadora, porque esotérico quiere decir lo que está por debajo, la cualidad detrás de la apariencia, el mundo de los significados. Hay un mundo exotérico, es un mundo externo aparente, y hay un mundo esotérico, es un mundo más invisible, es la cualidad del mundo, es el mundo de los significados. Así que ahora yo hablo de esotérico en esos términos, de entrar en el mundo de los significados. ¿Qué es lo que ocurre? Que nosotros estamos cambiando de era, pero eso no es que se les ocurre a unos hippies por allá de la nueva era, que por decreto dijeron que vamos a cambiar de era, no. Es que la Tierra toda y todo el sistema solar pasa de la influencia de la constelación de Pisces a la constelación de Acuario, y eso es un evento cósmico. Estamos sometidos a un tipo de radiación, de energía diferente. Y entre las grandes tradiciones se dice, esta energía acuariana es una energía de séptimo rayo. O sea que la Tierra toda está sometida a un gran influjo del séptimo rayo, por eso las grandes fricciones en el término de la ambición, de la posesividad, de la corrupción, de la economía, del afán ilícito, del dinero. Y por eso eso también genera un sobreestímulo del segundo centro que nosotros tenemos que aprender a canalizar, porque eso es una gran oportunidad. Simplemente porque es que ya el segundo centro está activado en el contexto de nuestra humanidad. Y como te decía, no somos animalitos ahora, no es que nos vamos a parear hasta la muerte, hasta que nos muramos de placer, sino que vamos a dosificar rítmicamente para armonizar la danza de la vida, para realizarnos y para que esa energía del séptimo rayo se convierta en la energía que mueve nuestra economía, que mueve nuestra abundancia, que mueve nuestra practicidad, nuestra capacidad de plasmar. Mira, hay gente que todo lo que, el rey Midas, que todo lo que coge se le vuelve oro, ¿no? Esos tienen un séptimo rayo muy activo. Hay gente en el campo físico que resiste y resiste y resiste. Son como cristales, eso nada los quiebra, nada los rompe, hasta que un día se caen y se doblan y eso es definitivo. Es decir, esos que no se enferman nunca de nada, que no van al médico. Yo tengo uno de mis abuelos impresionante, que fue un roble absolutamente toda su vida y el día que se rompió, se rompió, ¿sí? Eso es una característica del séptimo rayo, es la resistencia en el cuerpo físico. Obviamente que un exceso de resistencia es negativo, ¿no? En lo que se trata es de la resiliencia y eso tiene que ver con la capacidad de adaptación a la vida, es decir, de restaurar las condiciones originales, de resistencia elástica, sería ese tipo de combinación. Entonces, este asunto es mucho más profundo de lo que nosotros vemos por encima. No tenemos derecho a juzgar. Lo único que podemos hacer es comprender y cuando nosotros comprendemos, no desde el coco. Alguien decía estos días que a mí me encantó que era cocoinómano. Me encantó esa cosa porque somos adictos al coco, ¿no? Somos cocoinómanos. Somos adictos a las explicaciones, a los juicios, a los prejuicios, al señalamiento. El día en que simplemente como niños nos abandonamos y fluimos y comprendamos porque nos comprendemos, pues ese día vamos a hablar desde la vida. Ya no vamos a juzgar y vamos a ser el ejemplo que el mundo necesita con nuestra propia vida. Y eso es comprensión amorosa. ¿Eso qué quiere decir? Que si tú llevas la dureza del séptimo rayo hacia el segundo, que es amor, sabiduría, entonces comprendes y ya ese séptimo no es tan duro, tan rígido. Ese séptimo te ayuda a crear, a recrearte, a plasmarte en la vida, a realizarte, pero dulcemente, suavemente. Muy bien, Jorge. Bueno, tenemos pendiente también un ejercicio, ¿no? Algún tipo de ejercicio que nos ayude a armonizar este segundo centro y a pasar por el corazón. El mejor ejercicio siempre es el de la respiración, es lo que tenemos más a mano. La inspiración, la pausa inspiratoria, la expiración y la pausa expiratoria. Entonces, lo que vamos a hacer es a inspirar la energía para ascenderla desde el sacro, que es como el sagrario del segundo centro, donde está contenida esa energía sagrada. Y la vamos a ascender, como ascendiendola por el centro de la columna vertebral, por donde circulan los aires vitales, que son pranas, son formas de energía de alta frecuencia que van por ese camino del medio, por ese río central de la energía. Entonces, vamos a ascender desde el segundo centro hasta el quinto en la inspiración. Y luego en la expiración vamos a descender de nuevo la energía desde el quinto hacia el segundo centro. Es lo primero que vamos a hacer. Cerramos los ojos, nos ponemos en una posición cómoda, relajada, tranquila. Tomamos conciencia de nuestro cuerpo, de nuestra postura. Asentamos firmemente los pies en la tierra. Hacemos un recorrido, como llevando una corriente cálida de amor y de reconocimiento. Desde los ojos y la cabeza vamos descendiendo por toda la geografía del cuerpo lentamente. Amando, reconociendo, sintiendo, hasta que lleguemos cada uno a su ritmo a la planta de los pies. Y ahora hacemos de nuevo el recorrido ascendente. Proyectamos la luz y la energía desde la planta de los pies. Las rodillas, el centro de la columna vertebral, desde el coxis. Vamos ascendiendo hacia el cuello, relajamos los brazos, los antebrazos. Dejamos caer libremente las manos. Ascendemos a través del cuello, al cuero cabelludo, relajamos el mente del cejo. Dejamos caer libremente los párpados sin ninguna tensión. Esbozamos una sonrisa interior, como si sonriéramos de corazón. Sentimos nuestra lengua, nos decimos, mi lengua está quieta, relajada, húmeda. Así ayudamos a inducir la respuesta de relajación. Y ahora observamos nuestra respiración, inspiramos lenta y profundamente. Expiramos, nos abandonamos en cada expiración. Llevamos un sentimiento de relajación, una sensación de paz, de tranquilidad profunda. En cada expiración que va envolviendo todo nuestro campo físico, nuestras emociones, nuestros pensamientos. Experimentamos ese sentimiento de quietud. Y ahora desde la quietud, inspiramos. Como si pudiéramos dirigir la energía que afluya a través de la inspiración, desde la garganta hasta la zona del sacro, desde el quinto centro hasta el segundo. Expiramos como si pudiéramos ascender la energía desde el segundo hacia el quinto centro. Al fin de la inspiración, en la pausa inspiratoria, visualizamos luz naranja. En el segundo centro, en la zona del sacro, que se inunda de luz naranja. Al final de la expiración, visualizamos vívidamente luz azul celeste en la garganta, en el quinto centro. Inspiramos desde el quinto hacia el segundo. Y ahora en la inspiración, visualizamos esa columna de luz continua entre el quinto y el segundo centro. Y en la inspiración, visualizamos la luz y la energía de los dos centros al entrecejo. Inspiramos una columna de luz entre el segundo, el quinto, el quinto y el segundo. Expiramos, proyectamos la luz hacia el sexto centro. El entrecejo. Y así, cada uno a su ritmo, vamos inspirando la energía, expiramos hacia el sexto. Pausa expiratoria en el sexto. Reflexionamos unos instantes sobre nuestra conciencia firme en la luz del sexto centro. Visualizamos un triángulo luminoso que une nuestro sacro, nuestra garganta, nuestro entrecejo. El segundo, el quinto, el sexto centro. Y vislumbramos esa unidad, esa unión entre nuestra creatividad física, nuestra creatividad psíquica, la economía, la abundancia en nosotros, la posibilidad de realizarnos, mientras mantenemos la mente firme ahora en la luz del entrecejo. Proyectamos ahora la luz del entrecejo a nuestro cuarto centro. Visualizamos el chakra del corazón, luz verde esmeralda, como si fuera una flor, como si fuera un loto de doce pétalos que se va expandiendo. Y nos envolvemos en esa luz verde esmeralda que proyecta la energía del amor incondicional a todo nuestro torrente circulatorio, a cada célula, a cada órgano, a cada sistema del cuerpo, envueltos en esa energía de la fusión, de la coherencia, del amor incondicional. Volvemos a proyectar esa luz y la enfocamos, la luz del amor incondicional, al sexto centro. Y a través del sexto centro la llevamos al quinto para que nuestra palabra, nuestra creatividad, esté guiada por el amor. Y a través del quinto la llevamos hacia el segundo para que nuestra realización en el plano físico, nuestra economía, nuestra sexualidad, esté dirigida rítmicamente desde ese profundo sentimiento de amor que emana de nuestro corazón. Llevamos la luz y la energía en nuestro corazón, experimentamos el más bello sentimiento de amor, de cariño, de ternura, de comprensión. Nos envolvemos en ese sentimiento, lo proyectamos a nuestro sexto centro y desde allí hacia el quinto y hacia el segundo. Devolvemos la energía del segundo, al quinto, al sexto, al corazón, inundamos nuestro corazón en ese sentimiento de amor y desde allí regresamos de nuevo al sexto, al quinto y al segundo. Ahora lo vamos a dirigir en la inspiración, inspiramos desde el corazón por todo ese triángulo que nos lleva del sexto al quinto, pausa inspiratoria en el segundo. Inundamos de amor nuestro segundo centro, el sagrario, del sacro, y proyectamos la luz y la energía ahora en inspiración, devolviéndola desde el segundo a través del quinto y al sexto y desde ese triángulo hacia el corazón. Inundamos así en amor nuestra creatividad física, nuestra creatividad artística. Unimos esa corriente de creatividad en el corazón, convirtiéndola en una corriente amorosa de servicio. Esa corriente del servicio que va hasta el sagrado oficio del amor, el sacrificio, y que se proyecta a través de nuestra palabra, a través de nuestros movimientos, de nuestros pensamientos, de nuestros sentimientos. Vivimos creativamente envueltos en esa corriente de amor que nos une al mundo, el sagrado misterio de la fusión, de la unión. Comprendemos que ese mundo es interior y experimentamos, imaginamos que experimentamos vívidamente la realización de la unión adentro, adentro. Proyectamos ahora este sentimiento desde el corazón a través del intersejo como si fuera un faro de luz y envolvemos a nuestras parejas, a nuestros seres amados, aquellos con los que compartimos la intimidad. Proyectamos este mismo sentimiento en nuestro trabajo, fundiéndonos en nuestro trabajo, haciendo de nuestro trabajo ese lugar donde proyectamos lo mejor de nuestro corazón. proyectamos esa misma energía del segundo, el quinto, el sexto, unidos al corazón. Desde el faro del sexto centro lo vamos proyectando a nuestros proyectos de vida como si fueran presentes, como si fuera una realidad viva desde nuestro corazón. tomamos de nuevo conciencia de nuestra respiración, respiramos lenta y profundamente. Observamos este sentimiento de paz, de comunión, de unión. lo proyectamos como un profundo sentimiento de realización. Tomamos conciencia de nuestro cuerpo, de nuestro entorno. sonreímos interiormente en una acción de gracias por la magia de esta corriente poderosa y transmutadora del séptimo rayo en nosotros. Abrimos los ojos, nos conectamos al entorno y percibimos la magia de todo nuestro entorno. Ese entorno que ahora es interior, que hacemos presente en nuestro corazón. Muchas, muchas gracias a todos por la compañía. Vamos a seguir viajando juntos periódicamente. Qué bueno que lo podamos disfrutar. Muchas gracias a ti, Marcela. Muchas gracias, Jorge, por ayudarnos a poner en paz estos territorios. Seguiremos, continuaremos el camino. Muy bien. Hasta pronto. Gracias. 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 Gracias.